Muy buenas y bienvenidos a un nuevo mes, el día de hoy les traigo una nueva noticia de esto que será FIFA 18 World Cup Que bueno estará disponible el 29 de este mes, donde EA Sports nos ha dado a conocer 4 nuevos iconos que estarán disponibles en la versión final de este juego Que saldrá el próximo martes, 4 nuevos iconos que estarán disponibles para jugar con ellos en Ultimate Team para poder tener sus cartas Y bueno se espera que sean más, pero bueno eso lo veremos a lo largo de estos días o ya hasta la versión final Estos son los 4 nuevos iconos y bueno vamos a ver unos cuantos goles y el por qué son tan importantes con su selección y en los mundiales Y bueno el primero de los nuevos 4 iconos nuevos para este FIFA 18 es Clouse, que como ven tiene 87 de media, sale como delantero centro, pero un poco las estadísticas 87 de ritmo, 85 de tiro, 73 de pase, 78 de regate, 41 de defensa y 70 de físico Que la verdad a mi se me hacen unas estadísticas muy muy malas para ser el máximo goleador en mundiales, para ser lo que es Clouse Como les digo son unas estadísticas muy malas para ser un icono, incluso el global, o sea es muy malo todo Y la verdad es que esta carta no va a ser muy usada, porque es 85 de tiro, hay mejores jugadores con mayor tiro y con menos media Y pues la verdad es que no se por qué carta tampoco a media Bueno aquí lo que podemos destacar es el favoritismo que hay de EA Sports hacia los jugadores de la Premier League O que han jugado en la Premier League o que son ingleses porque esa carta de Clouse la verdad es que es una basura No, no demuestra lo que es, que es el máximo goleador de los mundiales en la historia Es una basura la carta la verdad, o sea no tiene nada que destacar, ni el ritmo, ni el tiro, ni el físico siquiera Porque Clouse se caracterizaba por ser un jugador muy muy fuerte y muy buen cabeceador Y la verdad tal vez rápido no, pero si con un buen tiro y aquí no se demuestra eso ni por poco La verdad es que parece una de las cartas de oro normal Aquí les estaré enseñando su última carta de FIFA 16 Donde salió con Alaccio porque bueno jugó Miroslav Clouse, su mayor parte en Alemania Y bueno el último periodo de su carrera lo jugó en Italia Y bueno aquí les voy a estar enseñando como es que no cambia mucho su carta Para hacer una carta de oro normal contra la de un icono Pero bueno esas son las técnicas de Clouse Espero que no se se arrepientan los de EA Sports y la puedan cambiar antes Porque la verdad es que esta carta no es buena ni es usable Vamos a ver el siguiente jugador porque estos si son buenos Y bueno vamos con el siguiente que es Lineker Que bueno ya viendo ya tiene 92 de global en su carta Con 88 de ritmo, 91 de tiro, 73 de pase, 86 de regate, 36 de defensa y 76 de físico Tiene 5 puntos más de global en la carta que Clouse Que bueno Lineker jugó 2 copas mundiales, 12 partidos y anotó 10 goles en las 2 copas Bueno 5 en México 86 y 7 en Italia 90 logrando llevar a Inglaterra a cuartos de final Fue lo que más, lo que mayor alcanzó con Inglaterra unos, un cuarto lugar Y nada más no logró ganar un campeonato Pero bueno en México 86 fue balón de plata y máximo goleador de esa misma copa Pero bueno como les digo hay favoritismo hacia los ingleses y hacia los que juegan en la Premier League Porque se me hace muy injusto que Clouse no tenga esa media La verdad es que Lineker no siento que la merezca Pero bueno vamos a ver al siguiente que es un icónico de Inglaterra también Y bueno vamos con el tercer icono que es Moore Que la verdad tiene 92 de global y se la merece Tal vez yo le hubiera puesto 90 pero 92 no está mal Porque era muy bueno con su selección 68 de ritmo que yo le hubiera puesto un poco más porque era muy muy rápido como se puede ver 64 de tiro pues que está bien 83 de pase muy bien porque tenía muy buena visión del campo Y podía dar unos muy buenos trazos largos está bien 78 de regate 93 de defensa que también está muy bien Y 85 de físico que la verdad siento que es mucho para Moore Pero bueno se lo merece de los mejores centrales ingleses Si no es que mejor logró una copa mundial con Inglaterra en el 66 Y bueno vamos con el último que es Nakata con 86 de global Que la verdad muy merecida no se me hace una media muy exagerada Ni muy poca para lo que era Nakata Jugó 3 copas mundiales seguidas con Japón Logrando llevar a octavos de finales de selección en Corea Japón 2002 Como con 82 de ritmo 80 de tiro 85 de pase 85 de regate 64 de defensa Y 76 de físico que la verdad está muy bien Ahí se puede ver muy bien lo que era Nakata Un jugador muy ágil Muy técnico Muy regateador Pero sin mucha fuerza Y bueno estos fueron los 4 iconos que van a salir en este mundial Un breve repaso de los nuevos jugadores que van a estar en este DLC Que sale el 29 de mayo No lo olviden Si sale en mayo yo les subiré un video igualmente Y si no nos vemos hasta el día que salga el juego completo Para hacer un pack opening Y ver que equipo nos podemos armar Esto ha sido todo en el parte Gracias por ver Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!